Hola, hola, bienvenidos. Acompáñame a hacer un trasplante de captus y suculentas. Como jardinera experimentada, me aseguraré de que reciban el cuidado necesario para que crezcan sanas y hermosas. En primer lugar, dependerá el tamaño de las plantas que vamos a trasplantar. Las mías son propagaciones, ya enraizaron y están listas para formar parte de una colonia de captus y suculentas. Yo ayer las hidraté, así que ahorita no van a necesitar agua. A mí cuando trasplanto las plantas pequeñitas, me gusta que estén bien hidratadas, porque ahorita no voy a regar hasta dentro de como tres semanas más o menos. Y empiezo a levantarlas con muchísimo cuidado. Si ven, ya tienen sus raíces y me llevo toda la tierra para no estar batallando y que no se estresen mucho nuestras plantitas. Así, vamos de una por una, acomodándolas. Y presionando muy bien para que queden bien sembraditas. Ese es el secreto para que crezcan, que se sientan que están bien sembraditas. Si ven que chiquititas, esas eran de hojas pequeñitas. Y si generaron mucha raíz. Así, con muchísimo cuidado las colocamos, sin maltratarlas mucho. Ay, esa no quería salir, se vinieron todas juntas. Y así las voy a plantar. Yo pensaba que me iban a caber muy bien ahí, porque son unos captos chiquititos, pero ya me estaba quedando sin espacio. Si ven, hay que presionar muy bien. Esta también salieron juntas, así que hay que acomodarlas en un rinconcito, porque ahorita están chiquititas. Así que, esta es una hoja, también la vamos a acomodar con todo y tierra. Solamente vamos a presionar y listo. Ay, se quedó una hojita, la vamos a dejar por ahí, a ver si enraiza. Y aquí encontré otra. Es que son tan chiquititas. Vamos a acomodarlas. Y es todo. Espero y tengan un excelente día. No olviden suscribirse. Esta es la forma en que yo propago mis captos y suculentas. Cuando se les caen las hojitas, las pongo en un lugar para que empiecen a echar raíz. Ya que están un poquitito grandes, ya las pongo a un lugar más grande. Así que, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.